En el marco del VI Certamen Nacional Universitarios por el Servicio Social y el Desarrollo Agrario 2015, el Dr. José Manuel Hernández Trujillo, profesor investigador de la UAMAS Capotzalco, obtuvo el tercer lugar del premio Estudios Agrarios 2015, que otorga la Procuraduría Agraria por su investigación, los indígenas y su inserción en el mercado de trabajo rural en México. Es un concurso nacional que se encuentra orientado a investigaciones fundamentalmente de desarrollo agrario, o sea, referente a cuestiones legales y de tenencia de la tierra, pero admite investigaciones que puedan ser sobre los sujetos agrarios, o sea, sobre los campesinos, sobre los indígenas y la población rural, e incluso considera la presentación de trabajos orientados a estudios sociológicos o económicos. Que incentiva la investigación en temas relacionados con el sector agropecuario y el sector rural, porque es un ámbito de investigación que, en términos generales, tiene poca, ¿cómo podríamos decir?, no relevancia, sino poca atención. O sea, hay pocas revistas especializadas en los temas, a pesar de que una parte importante de la población mexicana vive y padece los problemas que se presentan derivados del bajo desarrollo del sector agropecuario. Entonces, la relevancia que tiene CESA en términos de que incentiva la investigación sobre los temas que afectan a la población más pobre. Esta investigación tiene como propósito analizar a los indígenas, más como trabajadores que como indígenas, a partir de la elaboración de un perfil de este sector de la población en el que considera estructura de edades, nivel educativo, capacidades de movilidad laboral, características de su ocupación y estructura de ingresos. Una proporción muy importante de los trabajadores rurales lo constituyen los indígenas. Los indígenas como tales no son estudiados o analizados en términos de indígenas en el trabajo, sino básicamente son analizados como los indígenas en términos de su condición de pobreza y de marginación. Pero a mí me pareció muy importante abordar este tema de investigación porque aquí lo que se trata de hacer es considerar a la indígena como sujeto de derecho, en primer lugar. En segundo lugar, considerarlo como un trabajador y en ese sentido los trabajadores tienen derechos. Entonces ese es un enfoque que no se le da a las investigaciones de indígenas y entonces al no dárseles se les margina y se les invisibiliza más de lo que aún están. O sea, no se les reconoce como personas, como cualquier persona, como cualquier ser humano que tiene derechos y sobre todo adquiere derechos por su relación laboral. En el sector rural, en general, los trabajadores viven en un ámbito de excepción, de exclusión, donde incluso la ley los excluye. Pero lo curioso es que los excluye incluyéndolos. Las formas que establece el Seguro Social y la ley diferente del trabajo excluían hasta hace poco esos derechos. Entonces a ellos se les daba un derecho limitado. O sea, aparte de que son gente pobre, pues se les empobrecía aún más limitándole esos derechos. Por eso a mí me ha parecido importante hacer esta investigación porque con ella recuperamos, los recuperamos como personas, los visibilizamos y hacemos claro que ellos viven en un ámbito de excepción a pesar de luchar por mejores razones, sus condiciones de vida trabajando. Y las instituciones no los protegen como trabajadores. El premio, de carácter nacional, reconoce el trabajo realizado por especialistas e investigadores en materia agraria con la finalidad de impulsar el desarrollo integral del medio rural. Universidad Autónoma Metropolitana, casa abierta al tiempo.